Acá con los compañeros de la OLPR, si quieren luchar, los compañeros de Garnica, con la pegatina, saliendo siete y media de la tarde, haciendo los barrios. Y bueno, mañana nos toca donde hay más tránsito, donde pasan los colectivos, el colegio, jardín. Acá estamos trabajando con los compañeros. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón!